Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, estoy haciendo este video para explicar un poco sobre cómo es estudiar obstetricia aquí en Chile. Bueno, todo lo que hable va a ser en base a mis experiencias en la universidad, ya que ahora pasa cuarto año. Así que tampoco soy experta, recién este año, post pandemia voy a poder tener prácticas, voy a poder acercarme a los pacientes. Así que cualquier agotación o recomendación es bienvenida. Bueno, estudiar obstetricia aquí en Chile es para ser matrona. Son las que se visten de rojo, bueno, las y los que se visten de rojo o parcialmente rojo, porque algunos usan uniformes como rojo de cita roja, con negro, con blanco, con no sé. Que están en los centros de salud, en los hospitales, clínicas. Y bueno, no es lo mismo que ser obstetra. Los obstetras son médicos, o sea, son las personas que estudian primero medicina y después estudian los 7 años de especialidad en ginecología y obstetricia. Así que, bueno, hago esta aclaración porque he escuchado a mucha gente que piensa que estudiar obstetricia es para ser obstetra. Y no, no es así. Estudiar obstetricia aquí en Chile es para ser matrona. Bueno, tampoco es ser enfermera, porque también enfermería es una carrera aparte. Sé que en otros países se estudia, por ejemplo, primero 3 años de enfermería y después los 2 años de especialidad en obstetricia y ginecología, algo así. Pero aquí en Chile son 3 carreras aparte. Sería medicina con especialidad en ginecobstetricia, obstetricia y enfermería. Bueno, la carrera de obstetricia está hace muchos años aquí en Chile, pero lamentablemente contamos con una mala reputación porque por mucho tiempo se ejerció mucha violencia obstétrica. La violencia obstétrica es todo el maltrato, la violencia ejercida, ya sea de forma psicológica o verbal, física también, hacia la usuaria durante su embarazo, postparto y por perio. Y también en otras ocasiones. Sí, lamentablemente se conocían como que la matrona era una bruja, que era terrible tener huevos con matrona porque lamentablemente no había la educación que hay hoy en día. Que hoy se sabe que debemos llevar todo de forma, tenemos que llevar todo de forma respetuosa porque es un periodo trascendental de la mujer. Ya, ¿y qué hacen las matronas? Bueno, se les conoce principalmente porque dan anticonceptivos, porque reciban las guaguitas, no las hagan porque los médicos son los que sacan a la guagua por una cesárea, reciben a los bebés, controlan el embarazo, pero no solamente hacen eso, sino que en la atención primaria, por ejemplo, se atienden a adolescentes, a usuarias ginecológicas, climatéricas, también hombres y mujeres que consulten por alguna infección de transmisión sexual. Por poner un ejemplo, si llega una mujer, no sé, que está con su síntoma de menopausia, va a consultar a la matrona para que la matrona le controle, o sea, haga un control sobre todos los síntomas que está llevando la mujer. O sea, la matrona tiene que evaluar cómo está llevando toda esa sintomatología de forma integral, no solamente lo que es biológico, lo clínico, tiene que ver todos los aspectos de su vida para que la mujer pueda estar pasando una vida saludable. y bueno, la matrona, por ejemplo, o sea, hace un test, o sea, como un cuestionario para ver qué tal, o sea, qué tan fuertes están sus síntomas y con los resultados de eso, se deriva con médico para que le dé una terapia y así. Puedo ponerle un ejemplo. Así que las matronas no solamente reciben la coguita, no solamente a lo anticonceptivo, sino que también atienden otros asuntos. Bueno, igual las matronas se les reconoce caleta porque hacen, por ejemplo, el PAP, que es el, o PAP o Nicolau, que es el examen citológico del cuello uterino. Y bueno, gracias a que hay muchas matronas que hacen muchos PAP, es que igual esto hace que, en caso de encontrar alguna célula que esté dañada, para así decirlo, de forma fácil de entender, la matrona, bueno, ella hace el examen y después de eso se traslada al laboratorio y el tecnólogo lo ve. Entonces, el tecnólogo va a ver si las células están modificadas y la matrona es quien después recibe ese resultado y tiene que comunicarle a la usuaria cómo salió ese resultado. Entonces, como se hace mucho PAP, cuando hay un usuario que está con sus células modificadas, la matrona es quien después hace toda la gestión para que la mujer se pueda tratar. Algo que también se rescata harto aquí en Chile, en comparación a otros países donde no hay matronas, es que la mortalidad materno-fetal y posteriormente neonatal disminuye harto en comparación a otros países. A pesar de que Chile no es como un país muy desarrollado, sí tiene buenas cifras en lo que es la salud materna, ya que la matrona está, bueno, en el SESPAM, la matrona está controlando a las embarazadas mes a mes, luego se hace cada dos semanas y ya el último mes se hace cada una semana. Entonces, siempre se está controlando la embarazada, se está viendo cómo está su salud y ante cualquier eventualidad que le pueda perjudicar, la matrona va a derivar con un médico y después el médico va a seguir viéndola en atención secundaria. Entonces, sí, gracias a todos estos controles que se hacen gratuitamente, es que disminuye la mortalidad y se pueden prevenir muchas enfermedades también. De que igual, no es como que solamente la matrona ve a la embarazada, sino que también después se deriva con nutricionistas, se puede derivar con asistente social si lo requiere, con psicólogo. Entonces, es todo una ayuda que se hace a la embarazada en el SESPAM, en la atención pública. Ahora también, por ejemplo, la matrona es la que le da el ácido fólico, el calcio, el hierro. Ahí también en el consultorio les dan, bueno, el SESPAM, le entrega a la embarazada leche para que pueda nutrirse de mejor forma a la mamá. Posteriormente, después el SESPAM le sigue ayudando con alimentación complementaria al bebé, si que lo requieren. Y así, pues ya está cuando son grandes sistemas, le sigue ayudando. Ahora igual, cuando se atienden en el sistema público, se ingresan al Tierra del Programa Chile Crece Contigo, y eso, igual tiene muchos beneficios, porque, bueno, no solamente le entregan, por ejemplo, la cuna, el maitai, el libro de educación, hasta ropita de algodón, trae el pack cuando la mujer tiene a su bebé. Y por lo mismo, tengo entendido que hay muchas mujeres extranjeras que vienen a Chile a tener a su bebé, porque se les da mucho beneficio, y bueno, yo creo que la atención igual es buena. A menos yo, soy mamá, tengo una hija de casi cuatro años, y tuve a mi hija en un hospital público, así que, yo sé lo que es pasar por eso. Bueno, y volviendo a lo que es estudio, estudiar obstetricia, bueno, nosotros, en los primeros años, vemos de todos igual que otros, que en otras carreras de salud. Por ejemplo, biología, química, bueno, se va a introducir en la obstetricia, fisiología, anatomía, laboratorios, bueno, en este caso, como yo entré en pandemia, en 2020, 2020 fue mi primer año, lamentablemente tuve laboratorios online, fue muy fuerte. Y otros ramos como microbiología, nutrición, ni bioquímica, bioquímica, bueno, era nutrición, pero primero nos pasaron bioquímica, y después nutrición, y oh, bioquímica, fue horrible. Biología, histología, genética, todos estos ramos que son de, como fundamental, en todas las carreras de salud, en realidad. No recuerdo en este momento, cuando encuentro la malla, la voy a poner, lo que vimos, o sea, lo que vi, esos dos primeros años. También vimos la notología, ginecología general, la obstetricia, hay varios ramos de estas ramas. Ya en tercero, fue presencial, gracias a Dios, me fue mucho mejor, ya que en los primeros años me fue horrible. Y en tercero, ya gracias a Dios, me fue mejor. Ahí vimos farmacología, psicología, y psicopatología de la mujer. Vimos atención primaria, ginecología, ginecología, fisiopatología, pero como enfocado a la obstetricia, neonatología otra vez, y así. Ya en tercer año, ya fin de año, ya nos tocaba ir como por ejemplo, ir con pacientes, o sea, eran actrices, que iban a ser la paciente, pero eran, obviamente mujeres, no eran profes, ni eran ni siquiera de la abuela, eran de otras partes. Entonces, ellas iban para que nosotros practicáramos una atención, en la atención primaria. Y bueno, yo igual, soy súper vergonzosa, yo era de las que no se atrevía a pasar. Entonces, como que, las veces que pasé fue como, casi a la fuerza, pero, bueno, pasé. Y si la carrera es como difícil, o fácil, en realidad eso es como relativo, según yo, es como cualquier carrera. De la salud, tiene su estrés, igual tiene su grado de dificultad, está esa presión de que, tienes que dar lo mejor, para otras personas, que no se te pueden morir. Entonces, uno está con esa presión encima, eso es como, para mí, lo difícil. Ya lo que estudio, eso depende netamente de la organización de cada uno. Pero, en sí, para algunos se les va a ser más difícil, para otros más fácil. Eso depende mucho de cómo se organice cada uno para estudiar. Yo, bueno, yo sé que Dios es quien me ayuda, así que, yo sé que por eso voy a salir adelante, porque igual, soy mamá y tengo hartas responsabilidades, y, cuesta, pero se puede. Ya, como para finalizar, la carrera es muy hermosa, me encanta, desde chica me gusta, bueno, yo primero quería estudiar pediatría, y después se me presentó a esta carrera, y me encantó. Es muy hermosa, pero es agotadora, emocionalmente, es, está bien, es súper bueno ser sensible, pero uno no puede ponerse a llorar con el paciente, lo que más me han dicho, que en esos casos no nos podemos poner a llorar con la mujer, porque, ella va a quedar así como, chuta, la matrona está llorando, y qué voy a hacer ahora, como que, todo empeora, no sé. Es bueno ser empático, mostrar esa cercanía, mostrar confianza, pero no ponerse a llorar. Espero que no me suceda. Y bueno, si tú quieres estudiar pediatría, porque no te alcanzó para medicina, no entres, por favor, no entres a estudiar una carrera que realmente no te gusta. Si de verdad te gusta medicina, ve todas las formas que sean posibles para estudiar medicina, para ser matrona, es necesario ser sensible, tener esa sensibilidad con los pacientes, porque quizás tú todos los días vas a ver personas distintas, con casos distintos, pero, por ejemplo, en un parto, la matrona va a marcar la vida de esa paciente, porque la mujer no tiene huevos todos los días, va a tener, no sé, cada tres años, quizás, cada diez años, uno no sabe, o va a tener solamente un bebé en su vida, y es la matrona la que va a marcar ese parto. Obviamente, si es normal, porque si aún es necesario, va a ser el médico, pero en sí, ahí todo el equipo médico va a influir en cómo va a percibir la mujer en su parto, que es el nacimiento de su hijo, un momento trascendental de su vida, entonces, es muy necesario saber de que ella puede ser una paciente más para ti, pero tú vas a marcar la historia de ella, de su nacimiento, o sea, el nacimiento de su hijo. Entonces, bueno, ese es el área que a mí me gusta, el área de embarazo, parto, posparto, el área que a mí me interesa, mi consejo, si quieres estudiar medicina, o sea, si quieres estudiar medicina y no te alcanzas el puntaje, no estudias obstetricia. Así que, eso, espero que les haya gustado este video, que quizás sirva para motivarnos, y eso, espero que igual, en un momento, seamos colegas, que estén bien, adiós. Adiós.